Por eso no queremos ni podemos permitir que los herederos de ETA, que están buscando el mismo fin todos juntos, reescriban nuestra historia y, como vemos ahora, pretendan también atentar contra la transición, que es efectivamente su objetivo abatir en estos momentos y por eso ponen siempre el foco a partir de 1975, cuando ya en democracia ETA pudo perfectamente dejar de matar y, sin embargo, decidió seguir adelante. Y quieren reescribir la historia de España y, muy especialmente, el de la transición, porque la transición significa el abrazo y la unión de los españoles de izquierda a derecha y ya no de dos bandos, de un tercer bando, que era la inmensa mayoría de los españoles que nunca quisieron vivir en guerra. La transición supone querer seguir unidos en la pluralidad, votando cada uno lo que quiere, viviendo a su manera, pero juntos. Y es así como nuestros padres y nuestros abuelos han trabajado en los últimos años para habernos dado los 45 años de mayor paz y prosperidad. Todos esos esfuerzos para rehacer la historia, para volver a los bandos, para volver a las pasiones de Invernadero, de quién venía el qué, qué deudas hay con qué, me parece que hace flaco favor a todo esto. Como, por ejemplo, proponer que ahora Bildu proponga que las personas que están cumpliendo graves condenas en las cárceles tengan empleo fijo y vivienda cuando dejen prisión, como si el Estado les tuviera que pedir perdón por algo, como ocurre con la ley de amnistía. Gracias. 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 Gracias.